¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este nuevo video Soy de la playa, precisamente Mazatlán Por el patio Clau se me bendice En esta ocasión venimos a mostrarles 5 antros populares de aquí de Mazatlán Entonces ahorita vamos a mostrarles 5, así que ¡acompáñennos! Bueno amigos, aquí estamos en el antro número 1 En el antro número 1 amigos, que es el clásico de Mazatlán Uno de los más populares aquí en Mazatlán, ¿verdad pájaro? Así es, así es ¿Ocupa reservación para venir al clásico? No se ocupa reservación ¿Hay cover? Sí, 200 pesos el cover 200 pesos el cover amigos Y el código de vestimenta El código de vestimenta, pues tienes que venir bien línea O sea, no, en Takusha, acá, te va a venir como licenciado, ¿verdad? Sí, a ver O sea, pero sí bien línea Caballeros, no gorras, no chorros, no chanclas No gorras, no chorros, no chanclas amigos 200 pesos el cover 200 pesos Está muy bien el clásico, se pone un ambientazo allá adentro pájaro Pero también tienes que venir con buen villano porque está bien cariñosa Sí, sí, está cariñosa, hay que venirse bien preparado Entonces pues vamos al siguiente pájaro, ¡vámonos! ¡Vámonos! Bueno amigos, aquí estamos en el antro número 2 ¿Qué es pájaro? ¿Cuál es pájaro? Es el Nice ¿El código de vestimenta para este antro? El código de vestimenta, sí, aquí se aplica Puede venir bien Tu camisa polo, camisa de botones, tenis ¿Se ocupa reservación? Sí, se ocupa reservación Obviamente también credencial de lector Credencial de lector, bueno, o tuya porque de lector ¿Se ocupa reservación? Sí, se ocupa reservación Cover, dependiendo de la noche, 100 pesos o 200 pesos Entonces estamos Y, tío, me acabas de decir que es código de vestimenta, no gorras, pero todo normalito Todo bien hasta con tenis Hasta con tenis Ya está, pues amigos, vamos al siguiente ¡Vámonos! Ahí está tu jaula, ¿no? Jaula, ¿no? Ahí está la jaula del pájaro, miren Para que se meta ahí el pájaro adentro Vámonos, pues, para que vean la consentida, amigos, aquí en este mismo lugar, miren Vamos a pasarle, antes de que nos atropellen Aquí está la entrada, miren, del cotorrito ¡Ahí está el cotorrito mayor, irá afuera! Acá está Algo bien, pájaro, este también tiene buena iluminación, ¿verdad? Y tiene un ambientazo, a mí me gusta ir, yo he ido, pero al de olas altas A este no he entrado, la verdad Mentira, si entré, si entré Bueno, amigos, aquí estamos en el antro número 3, que es el cotorrito Ya nos agarró la lluvia, pájaro Aquí en este lugar, el código de vestimenta, pájaro, ¿qué rollo? Tampoco, ninguno, pueden entrar con gorra, normalito Puedo repetir, no chorro, no chanclas No chorro, no chanclas, no se ocupa reservación, no se ocupa no cover Entonces, pues, también está bien, está aquí atrasito, a un lado de la consentida también Y ahora es la super promoción, mira, domingo de cuartito Domingo de cuartito, mira Un cuartito de ultra a peso Sale, pájaro, vámonos al siguiente Está moviendo, patrón ¡Vámonos! ¡Vale! Está la consentida, vamos a conocerla, pájaro Vámonos por allá Vamos a conocerla Aquí la raza se viene hasta en los Razer, mira Y no son rentados, ¿sabes? Porque aquí se te va la hora Vamos a asomarnos para acá, amigos Está chispiteando, pájaro A ver si no los agarra la lluvia Aquí está, miren, la consentida Que más que nada es como un bar también, ¿no? Un antro Un antro bar Miren, aquí está Venden cerveza Heineken Está en puro enfrente Del cotorrito, está junto Y aquí tienen un estacionamiento también, miren Tienen un amplio estacionamiento para que vengan Y se diviertan En los dos tienen muy buena música A mí me gusta la música del cotorrito más que nada Me gusta más de electrónica, claro Y ahí venden mucho el esmirno de tamarindo Se usa mucho ahí Está súper bien Es zuleta Ahí con el esmirno te prendes rapidísimo, vamos a pájaros Sí Rapidísimo Dale pues Hola amigos, aquí estamos en la consentida Y el código de vestimenta aquí, pájaro, ¿qué? Ninguno Puedes entrar hasta con gorra aquí en este lugar No ocupa reservación, no hay cover, solamente el consumo Vale, entonces pues La consentida está muy bien Algo bien, sale Entonces vamos a siguiente amigos, vámonos Oye pájaro, es muy importante Porque luego viene la gente hasta acá Y los regresan porque vienen en short o en chanclas Y así Ahí es necesario venir en el cotorrito sin la consentida Bien línea como en el clásico Como en el nice No, aquí te vienes normalito así como yo Porque no vengo tan línea Pero bien vestido No más, no en chanclas y no en short En el oyster sí puedes entrar Hasta descalzo puedes entrar en el oyster Sale, entonces Si quieren venir algo más light La consentida O el cotorrito Dale Vámonos Sí, 200 pesos mi amigo A partir de las 11 ¿Se ocupa reservación o algo así? Sí mi amigo Estamos en el número 4 que es el privea amigos Este antropájaro tiene cover Sí, después de las 11 cobran 200 pesos Pero también tienes el derecho de reservación Te respetan Después de las 11 Te respetan reservación Ya después de las 11 te cobran a ti y a tus invitados Antes de las 11 No, tienes que llegar antes de las 11 Para que les respeten la reservación Y no les cobren el cover Si llegan después de las 11 El cover es de 200 pesos Y aquí también tienes que venir Bien línea No, aquí también creo que también vienes Sí, relajado Relajado Sí, o sea, normalito quiere decir Tu buena camiseta, tenis, pantalón Pero no es no short ni mi chanclas tampoco Sale pues Vamos al siguiente amigos ¿Estás haciendo el agua? Vámonos amigos Aquí llegamos al ¿Qué número es pájaro? El número 5 Y el mejor Llegamos al antro número 5 Que es el Oyster Bar El Osteo de la Diversión Mi segunda casa Pájaro Aquí hay cover 100 pesos Y te darán Dos medias O una de vivienda nacional De cerveza la que tú quieras Puede ser Corona Puede ser Pacífico Laia, amarilla Que tú quieras O una de vivienda nacional ¿Se tiene que hacer reservación pájaro? Nanchi Aquí viene Nada, nada Directito Está en frente de la playa Muy buena música Código de vestimenta pájaro ¿Cómo tienes que venir vestido aquí al Oyster? Como tú quieras Si te quieres venir en Boxer En Boxer también Si te quieres venir en chancla En chancla Aquí no hay código vestimenta Hasta descalzos amigos Se puede meter De hecho se puede meter Directo de la playa Ahí está pegada la playa Te metes hasta con arena Si quieres Hasta en pijama Te puede meter también Sí, y entonces Este tiene un buen ambientazo Ah pájaro Yo se los recomiendo Ya somos de la casa Aquí ya tenemos Membresía VIP Oyster Bar El Osteo de la Diversión amigos Aparte de que es antro Es un hotel aquí ¿Qué hotel es? Es el Gaviano El Hotel Gaviano Si están hospedados en este hotel Tienen entrada a este antro Completamente gratis Puedes ir a tu cuarto Puedes ir a venir Dormirte un ratito Sí, puedes ir a pegarte un shower Y venirte otra vez al Oyster Entonces es parte del hotel Este antro Si estás hospedado en este hotel Tienen Y luego aparte de ser un antro También en los días Es un restaurante Ah, sí En el día Desde las 11 de la mañana Está abierto Venden mariquitos Venden comida Entonces pues Venganse al Oyster Lo chilo es que cuando No hay un nuevo Te ganan menudo aquí Ah, sí amigos Se amanece aquí la raza Y ya Ahí nos puso la pulmonía Y la luz Qué chulada Se amanecen Ni le regalan un plato De menudo Con dos bolillos Así Vámonos pues Yepa, yepa, yepa Bueno amigos Este es un bonus No lo contamos en los 5 Pero pasamos por aquí Y es la bebecita Pájaro Qué tal está la bebecita Pues mira Se ve Nice Se ve chido Y luego pues ahí Después de ese domingo Hay banda En vivo amigos Código de vestimenta Pájaro Nada Todo tranquilo Nomás sin short Sin short Sin chanclas Puedes venir en botas Puedes venir con botas Con gorra Con lo que quieras Tienes que reservar No Esa opción Si quieren reservar Y tener una mesa Si no pueden entrar directo Entonces pues también Está aquí en el puro corazón De la zona dorada Aquí donde está La tienda oficial Del señor Frogs Entonces este es un bonus más Aquí está en la pura zona dorada Para ir al antro Como el Nice El clásico Y el Privé Hay que llevar billetaje A pájaro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está carito Así como el pájaro Que trae Viene bien Y que equipado Trae puros De quinina Y puros de mileta De a mil Hay que traer Dinero Para gastarse Así que Hay que traer Dinero Para gastar bien ¿No pájaro? Para pasarla bien Sale pues amigos ¡Vámonos! Y con este video Concluimos Con los cinco antros De Mazatlán Más conocidos Vengan a conocerlos Les recomiendo Acá el oyster Y también el cotorrito El cotorrito También Sale Bueno amigos Suscríbanse A la jaula del pájaro Aquí les dejo Si el video te gustó Suscríbete Activa la campanita Y nos vemos En el próximo video Adiós Entonces Aquí es el primer antro Así que Vamos a otro pájaro Vamos a otro pájaro Vamos a otro pájaro ¿Cuál sigue? ¿Está bien? 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 Ese vamos a dejar Para el último Para el último pájaro Porque ese es más clásico Y el que no me gusta También a ver Ya está ¡Arve! ¡Gracias!